Pa' celebrar una fuerte emoción, no hay un brindis mejor que un vaso de cerveza Rubia morena es una dulce nena, que vive en tu garganta con un canto de fiesta Que chaboncha, la chevecha, que chechube a la cabeza Que chaboncha, la chevecha, que chechube a la cabeza Si tu mujer se calienta y la quieres refrescar, sacala de la heladera y la invitas a gozar Que chaboncha, la chevecha, que chechube a la cabeza Que chaboncha, la chevecha, que chechube a la cabeza Si tu cuadro preferido ha perdido por un gol, porque el referido es mimo y un penal y por error Que chaboncha, la chevecha, que chechube a la cabeza Vamos a tomar una cervecita con los palmeras Si tu subes como el fumar, prepárate pa' caer Lo difícil en la vida, es saberte mantener pa' reflejarnos La chevecha, con mis amigos La chevecha, en tu casa La chevecha, en la cancha La chevecha, en la bailanza La chevecha, cuando te cases La chevecha, en la playa La chevecha, en esta fiesta La chevecha Para mí, cine es bomba Que chaboncha, la chevecha Que chechube a la cabeza Que chaboncha, la chevecha Que chechube a la cabeza En la radio, la chevecha En lo del gordo, la chevecha Con el pelado, la chevecha En el cumpleaños, la chevecha En lo del flaco, la chevecha En el boliche, la chevecha Con papitas, la chevecha En esta fiesta, la chevecha A gozar Pero que rica